Este viernes que pasó estaba tapando mi primer hueco y llegó la policía de tránsito No fue un patrullero, subintendente, sino alguien de alto cargo en la policía Mejor dicho, el general es lo más alto que hay Abajito está el coronel y le sigue el mayor La persona de la foto es un comandante mayor de la policía de tránsito Se bajó de su camioneta y empezó a hablar con nosotros Esto fue lo que se alcanzó a grabar, pero había mucho ruido en el audio Así que voy a explicar qué fue lo que se habló En pocas palabras, el mayor comandante de la policía de tránsito Nos estaba contando que los agentes y policías de tránsito Se capacitaban con los videos del señor Bitter Y aquí viene lo importante y en sí lo que me preocupa Si miramos la descripción del señor Bitter dice Conozcamos nuestros deberes y derechos como conductores Los videos del señor Bitter los he creado para una comunidad de conductores que somos Pero yo no tengo el control de quien si quiere aprovechar los videos del señor Bitter Y quien no Por favor compañeros, quitémonos de una vez ese chip de la cabeza Que aquí lo único que importa es saber conducir bien Y lo demás nada O a medias Los agentes civiles de tránsito y la policía de tránsito Y ahora con la nueva ley Los policías de control y vigilancia Se están capacitando con el señor Bitter Y si tú como conductor no me tomas en serio Después no te quejes Ah claro, pues como el señor Bitter no está con el uniforme Vamos a Medellín Cuando le dije que si era un seguidor fiel del señor Bitter lo está diciendo por molestar Pero al parecer sí es cierto Compañeros, este canal lo he creado para nosotros como conductores Disfrútalo y compártelo con más conductores Desde mi punto de vista Y siendo agradecido Somos muy pocos Hay más de 20 millones de conductores allá afuera Gracias por el apoyo y compartir esta información Gracias por ver a mi